¡Messi! 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 ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Leo Messi sigue entrenando con su todavía equipo el Paris Saint Germain para preparar el partido que tiene el club de la capital francesa el próximo domingo en casa contra el Lorient El astro argentino y el equipo parisino ha recibido hoy una visita sorpresa del ex internacional inglés que jugó en el PSG entre otros David Beckham Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina de las más importantes y muy cercana al PSG acaba de informar que la relación entre Messi y la entidad parisina está prácticamente rota El jeque ya ha perdido cualquier esperanza de renovar al crack argentino para la próxima temporada La misma fuente asegura que Messi y su entorno están preparando un comunicado para anunciar en breve su adiós del PSG Sin desvelar donde va a militar Leo la próxima campaña Aunque ya es un secreto a voces que el astro argentino jugará en el Barcelona el próximo verano Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo